¿Quién te da más si las estrellas o la televisión? O tus amigos que de viaje se van O simplemente tu temor a cambiar ¿Quién te da más una canción que hable cosas de amor? ¿Un invitado que te haga reír? ¿O simplemente tu temor a cambiar? Mamá, 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 dime ¿Quién te da más? Si en la pantalla todo siempre es igual El mismo rostro con la misma canción Y los actores se desvelan por ti Y te temen también ¿Quién te da más? Piénsalo bien, no lo dejes atrás, mi canción Soy uno más y me duele callar No lo dejes atrás, mi canción Tantas derrotas luchando en pasillos Esperando un lugar para actuar ¿Quién te da más si las estrellas o la televisión? ¿O tus amigos que de viaje se van? ¿O simplemente tu temor a cambiar? Dime ¿Quién te da más una canción que hable cosas de amor? ¿Un invitado que te haga reír? ¿O simplemente tu temor a cambiar? Y te temo también, sí ¿Quién te da más? Piénsalo bien, no lo dejes atrás, mi canción Tantas derrotas luchando en pasillos Esperando un lugar para actuar ¿Quién te da más? Piénsalo bien en mí ¿Quién te da más? Piénsalo bien, no lo dejes atrás, mi canción Soy uno más y me duele callar No lo dejes atrás, mi canción ¿Quién te da más? Piénsalo bien, no lo dejes atrás, mi canción Soy uno más y me duele callar No lo dejes atrás, mi canción Piénsalo bien, no lo dejes atrás, mi canción Piénsalo bien, no lo dejes atrás, mi canción No lo dejes atrás, mi canción